¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una bonita colección de blusas en color mostaza y muchas ideas de cómo combinarlas. Este otoño-invierno el mostaza se está viendo muchísimo en todos los escaparates y revistas de moda. Aquí tienes muchos modelos de blusas en color mostaza que las podrás combinar de muchísimas maneras. Con colores azules, con pantalones de cuadritos como vemos en la modelo, con negro... Las podemos llevar tanto por dentro del pantalón o la falda como por fuera. Con vaqueros queda muy bien. Con unos jeans una blusa en color mostaza queda preciosa. Aparte de que es un color muy alegre y muy vitalista para estos días grises del otoño y del invierno. Esta, por ejemplo, combinada en marrón queda preciosa. Esta otra con unos jeans rotos y un chaleco largo que también son muy tendencia esta próxima temporada. Los chalecos largos. Esta es sin manga para llevar con una chaqueta o un abrigo. Esta otra preciosa también con una blusa blanca debajo. Son dos blusas superpuestas. Esta otra combinada con un jersey y botas y bolso en el mismo tono. Esta otra con blanco también preciosa. Quizá esta, quizá, más para la primavera. Esta otra combinada con blanco y manoletinas en color amarillo. Preciosa también la combinación. Esta otra combinada en negro es un mostaza muy subido que casi casi diríamos que puede llegar al naranja. Esta otra también preciosa con hombros descubiertos combinada con el color de moda el granate. Esta otra también muy otoñal, preciosa, combinada en negro. Esta también muy bonita con un collar de cadena gorda que se van a llevar muchísimo los collares de cadena gorda o gruesa. Esta otra también preciosa con jeans. Esta otra con manga campanada divina. Esta también muy bonita. A mí me encanta el color mostaza. Tener una prenda en mostaza encuentro que deberíamos de tenerla en el armario. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Hasta el próximo vídeo!